Sabe mucho, ¿no? Bueno, a ver, ya una vez. Eso, bravo. Esto queda, piden y lo piden. Gracias. No, este, estoy, voy a agradecer de conocer el trabajo que hizo Isabel Medo, por supuesto. El que está haciendo Beatriz Manrique, su secretario Gabriel Diesto, que también ha llegado a otras condiciones, y Ana Laura. En estos momentos, yo creo que ya la renuncia ha llegado al secretario de su servidor y sí lo vamos a hacer. ¿Y quién te traería de su lugar? De los cuatro, ya habito, en su juicio. En este instante, ya se hizo ver.